El día de hoy se dio a conocer por parte de la Coordinadora de Asuntos para la Frontera Sur de Estados Unidos, que como parte de las medidas de la administración de Joe Biden para revertir las políticas migratorias de su predecesor Donald Trump, ya se han recibido en el país a más de 1.400 migrantes que se encontraban varados en México, a la espera de que se resolvieran sus solicitudes de asilo en el país vecino. Además, también en conferencia de prensa, se anunció la reactivación del programa de menores centroamericanos para que los niños se reúnan con sus familias que están legalmente en Estados Unidos. La funcionaria también subrayó que llevará tiempo revertir los daños que causó la administración de Donald Trump en el sistema migratorio. No solo fueron negligentes con nuestro sistema migratorio, lo empeoraron intencionalmente, dijo la funcionaria en la conferencia de prensa. Además, puntualizó que el objetivo de Biden es garantizar que la gente no haga el peligroso viaje y encuentre oportunidades de desarrollo económico y seguridad en casa. Y es que el presidente Biden busca la aprobación en el Congreso de un paquete de 4.000 millones de dólares durante cuatro años para atender las causas de raíz de la migración, incluyendo corrupción, violencia, devastación económica y también los problemas del cambio climático. Aclarando también en conferencia que esos fondos no irán a los líderes del gobierno de esos países, sino a las comunidades. Para mitigación del cambio climático, prevención de la violencia, en pocas palabras, van para la gente y no para el gobierno, para no tener que emigrar. Déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. ¿De aprobarse los fondos que quiere Biden, crees que eso detendría la migración de parte de centroamericanos hacia Estados Unidos? ¿La solución es darle dinero a las personas que buscan emigrar? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.